Siguiente fase Me encantaría Elevarme un poquito más, la verdad Y poder hacer así Y pegarme yo también No me pego No me afecta porque estoy chistadísimo Me topé con un Mowgli Madre mía, tengo el alcance Perfecto ¿Quién queda, perros? Muérense ya todos ¡Ah, me voy! Ándale, así Así quería yo elevarme Péguenle ya Toma, perro En cámara lenta ¿Viste ese movimiento del Yonabo así? Ah, bueno, pues La mismísima princesa Zelda El enemigo que me faltaba La encarnación de la malicia del Ganondorf Otra vez ¿A poco así te crees mucho, Master? Si todos se quedaran en su lugar Sería el momento perfecto para tomarme una foto Pero no Todos tienen que moverse ¿Verdad? Pesados Les encanta moverse No me dejen tomarme una foto con ustedes A gusto Está chistadísimo Y si me acabaron los FPS Ahora me muevo más lento La del Ganondorf Tranquilo yo nervioso Tengo armas más chistadas que esa En realidad tampoco te crees que hay muchas Tengo algo mucho Yo creo que la más fuerte que tengo es esta ¡Vámonos! ¡Ah, perra! Eh, pues me dolió un poquito Uy, me atoré Ya estoy bien Buenísima, crack Me encantaría recuperar los FPS La verdad Me te voy a mentir Se van a ultra mega fusionar Y hacer un ataque así Super pasadote de B No, creo Es el mismo combate Pero ahora con malicia, banda No puedo guardar Qué triste Me encantaría reiniciar aquí O a recuperar FPS No puedo Cómo chiflados No voy a poder Muerte ya, animal Todos juntos Rápido Vámonos, vámonos, vámonos Despáchenlos 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 a todos Cómo chiflados No voy a poder Así, papi Rapidito Lo que sigue, mijo Ni siquiera toqué el piso Sí, cinemática Y lo que tú quieras Muerte ya A la fe Ustedes pueden No encárguense de ellos Yo Sí, que sí, que sí, que sí Que sí, pesado Que sí, que sí Tíralo No te digo Que ustedes encárguense de eso Yo me encargo del otro Ya puedo guardar Me cago en tu palo Pero yo creo que igual se guardó No sé Si yo le diera aquí a cargar Se carga a partir de las Uff Uff Pues mira, yo creo que A ver, no es que vaya a 60 Pero igualmente No puedo recuperarlos Así que Pelea Uy, se quedó a la mitad de la vuelta el vato Pelea a 30 Porque como no me deja guardar Pues yo qué crees que hago Cuidado Ay, mira nomás El inchinarizón este Fallaste Pero no te quiero pegar con esta Te quiero pegar con esta Te acaba de cargar el mismísimo payaso Yo lo siento mucho De verdad Ni siquiera tuve que arrimar Me te pegué a distancia ¿Por qué? Porque soy un máster Sí, sí, cállate No me interesan tus cinemáticas Mira Papi Cállense ustedes No los ocupo Ahorita yo solo puedo Yo solito papi No ocupo nada Que sí, pesado Que sí Nomás porque este no me lo puedo saltar Si no, mira Ya me lo hubiera saltado Estoy picando los botones Pero no me deja Mira, ¿sabes qué? Pégales a ellos Y ya los enfrentamos Tú y yo solos Gracias Ahí fue ¿A poco si te crees Mucho, máster? ¿Qué escudo tan horrible? La verdad Aquí está esta porquería ¿Qué me pongo? Nada ¿Para qué quieres escudo? Si yo solo puedo Fáyate Pero yo no fallo, máster Yo no fallo Muérate, muérate, muérate 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 No traes nada, compadre Mira Yo me puedo hacer así en el dedo Y luego metértelo Por el mismísimo asterisco Hasta arriba Y darle vueltas Hasta que se te salgan Los ojos ¿Por qué? Porque estoy chetadísimo Yo puedo hacer lo que yo quiera ¿Fue algo muy asqueroso? Sí Pero eso Eso es para Reforzar mi punto Mira nomás Me saco la espada De la funda Imaginaria Que traigo en la espalda Porque la funda Porque la funda La traigo en la cintura Ven aquí Master Mira nomás Que dragonzote Tan cinematográfico Posible miniatura Posible miniatura Mira nomás El dragonzote Por adentro Es rapidísima La celda Tremendo spoiler Si no sabías Que era celda Agárrate link Pues banda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Del día de hoy A ver No esto no Si yo inicio aquí No tiene que caer Pero Pero pues es que Hay que hacer un corte Eventualmente Esto ya duró mucho Oh no Ya Chiles un maus Vámonos Que sea un episodio largo Yo sé que a ustedes Les encanta banda Pájaro de la verdad Lléveme hacia su Espinilla Que haya de allá abajo Si vamos a acabar esto Lo vamos a acabar Bien y bonito Pero no con la espada maestra Con la otra Que está machetada Muérete Venga Como chinflados No voy a poder Mira nomás Muérete 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 La que sigue Master La que sigue Desde aquí puedo Como no voy a poder Pues no puedo Porque me estás tapando Que desgraciado Hubiera activado El poder del mundo Primero Espinilla Reventada Zelda Atrápame Confío en ti Ven de aquí Eso es Vámonos Yo creo que ya de aquí puedo Gracias Desde aquí llegaré Quieras quiero Si tienen caída ¿Verdad? ¿Alguna le debe Pegar? Sí Como por aquel lado Más o menos A ver ¿Alguna de esas? Un poquito más Para abajo ¿Alguna de esas? Eh Poquito sí Poquito sí Más para abajo Esa es buena Esa es buena Esa es buena Yuvia de flechas Que no pare Que no pare Que no pare ¿Ya explotó? Creo que sí ¿Cuál me falta? Me falta ¿Alguna otra? ¿No explotó? Sí, sí, sí Sí, sí Buena, buena, buena Buena, buena, buena Muérete Ya, hijo Muérete ¿Qué falta? Le reventé Dos Eso es Crack Le reviento La cabeza De una vez Que salga La luna Gigantesca Ven aquí Fiera Te va a cargar El payaso No te vayas No te vayas No te va Qué hijo Casi Le pegaba Al desgraciado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Deja de correr Muérete ya Buenísima Con el arco Del crepúsculo Además ¡Uy! Ahora Mira nomás Qué momento Tan espectacular Vamos Link Tú puedes Link Pégale Master Dale Clávasela 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 Link Guau ¡Me cago! ¿Dónde quedé? ¡Ah! Me recogió Zelda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algonal Clávasel ? letter Colap 20 21 22 22 ¡Adiós! ¡Explotó todo Hyrule para siempre! ¡Open Hyrule! Rapidísimo esto, ¿eh? ¿Dónde están? Es un máquina No es que vaya buggeado Es que me estoy moviendo al mismo tiempo que el dragón Y eso causa a veces Petardeos ¡Aparecimos acá mágicamente! ¿Qué fue? ¡El poder de mi mano! Que ya estaba sana, por cierto ¡Oh, órales! Desaparecimos ¿Nos fuimos al cielo? ¡Me encuidraron otra vez! No puede ser ¡Me morí! ¡Lin que está muerto! ¡Está dormida la princesa! Cúrala con el poder de tu mano Mocha Que ya estaba bien Pero que otra vez está roja ¡Con el poder de los mismísimos Espíritus Del cielo! ¡Vamos a curar a Zelda todos juntos ¡Máquinas! ¡Lin tiene poderes ahora! Todos juntos Con el poder del amor Mamá y papá Vamos a curar a la Zelda ¡Wow! ¡Wow! La transición El poder de la celda Y del amor Aliviárense, mija Se está cayendo en despacio Mi mano está libre Gracias señores Qué bonito el amor Viva Cristo Rey Hasta luego Máquinas Hasta siempre ¿No nos pueden poner en el piso de casualidad? ¿No voy a hacer? ¿No? Órales Bueno pues No, pues gracias como quiera Me lleva la que me trajo Anda Ahora Ingas No estoy cayendo, no es cierto ¿Dónde está aquella? Búscala rápido Ah, se me va a ir Córrele mijo, córrele No voy a hacer que pasen cosas Lánzate por ella Pero rapidísimo Master Con pose épica y todo Porque yo lo valgo Con el nuevo shampoo El tío Nacho Mira nomás el pelo que tengo Ahí voy Zelda Ya voy Ya casi llego Dame chance Déjame caer más rápido Ya mero Mija Ya mero Un poquito más Para la miniatura Zelda Agárrate Ya, ¿no? Un besito a los Spider-Man ¿O qué? No puedo moverme Sin mover la cámara Por poder moverme No me puedo mover Para nada Ahora sí Zelda, no Oye, se le ve todo, eh Cuidado Ahora sí está modelada Agárrame Agárrame Cuidado con la mano Zelda, no Ahí no Qué buena miniatura, ¿verdad? Dejame ver Si me puedo dar la vuelta Ahorita vengo Lo pude A ver Me quiero poner Para que el link Se ponga derecho Pero no Se está dejando Convencer Para acá Ándale Así, así, así Date toda la vuelta Máster Para la miniatura Así Y muévete Para enfrente Como si ya la fueras Alcanzar Manita con manita Eso Gira un poquito Más para acá Para que se vea guapo Eh Está complicadón Dale la mano Ya, pues Está pasando No veo nada Tú puedes Máster Tú puedes Agárrala Perdí No, perdóname Ya voy Ahí te voy Ahora sí Ya, en serio Ahí va Ahí va Ya casi Eso es Estírate 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 Más Ah, es mantener pulsado Perdón Tú puedes Crack Eso es Congélense A ver Esa escena Igual fue Innecesariamente Larga Mira Este episodio Duró tanto Que igual Lo parto en dos Cuidado Oh Sí se murieron A esa velocidad Y con ese frenón De golpe Muertos De hecho Aquí quedó La Ahí quedó La cinemática Si te fijas Si te fijas Ya no salieron ¿Te fijas? ¿Cómo ahí se quedaron? De aquí ya no salen ¿Eh? Aquí Desaparecieron Tal cual Se murieron Para siempre No No Escucho algo Escucho algo Eh No sé dónde esté Aquí está ¡Están vivos! No sé cómo lo hicieron La verdad Pero Zelda ¿Te puedes despertar Por favor? Has estado en coma Por más de 10 millones De años Hija Qué Jesucristesco Se ve el link ¿Eh? Pero ¿Qué ching? ¿Qué pasó? No me acuerdo De nada Me salvaste Hija Tu fe en mí Me ha devuelto La salud Volvió a ti Por lo que veo Es correcto La mismísima espada maestra Grita mi nombre Derrotamos Al rey demonio Desaparecí yo No se trata De un sueño ¿Verdad? No Es real Es el final Del juego Qué romántico Con el poder De Nuestro señor Era el ridículo este Que trae dos cintos Tú Ya lo recuerdo Estuve Sumida En un sueño Interminable Hasta que Me envolvió Una cálida Sensación Que me hizo Oye Cómo está brillando El sol ¿No? Qué bonito Neta Ay no Te debo la vida No me debes más ¿Cuál gracias en cu... ¿Sabes qué? ¿Qué? Viajé al pasado lejano Y conocí mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas Sí 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 me lo imagino ¿Regresé? En busca de Zelda Completada La verdad que sí Me lo imagino Mija Yo vi todos tus recuerdos No en esta serie Pero en la otra Sí Y sí Conocí a toda A la Mineru Y a la Sonia Que se murió La mató Ganondorf Y el Rauru Que no es el Rauru Que yo conocía Que pues allá andaba Y a toda la racía Esa que eran sirvientes De los reyes También los vi De vez en cuando Ahí en cinemática Salían como extras Y al Ganondorf Que también lo vi Y a sus dos criadas De la trompeta La que tocaba la trompeta Estaba chida La rola Pues nada Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Y no sé si la serie Lo voy a pensar Como tal Ya acabamos Si acaso Me salte un diálogo Con Prunia Unas vueltas Por el castillo Me salte mucho Contenido secundario De emisiones y tal Pero realmente Pues así me valía Para Purupito Porque Pues en realidad Con eso conseguías Trajes Y conseguías Colox Y mejoras Y tal A fin de cuentas Esto es una partida Con mods Así que me voy a replantear El tema de Terminarla por aquí O Seguirla alargando Tal vez innecesariamente Pero con algo chistoso O De plano La dejamos aquí Y la volvemos a retomar Pero con mods nuevos ¿Sabes? Me hago un pack Completo Nuevo de mods Para versiones Más antiguas Más antiguas del juego Creo que también Tengo el 1.1.2 Del juego Y hay muchos mods Para esa versión Este O igual me planteo Dejarlo Para Más adelante Que salgan mods Más nuevos Creo que en mayo Iban a salir mods Iban a salir mods nuevos Es más Creo que a partir del 12 de mayo Iban a salir mods nuevos Para el Zelda Este Uh What Oye Me puedo mover Por la pantalla Ostras Estarán ganando Aquí A ver No verdad Aquí termina todo Me puedo mover Por la pantalla De carga Es nomás un cuadrito Mira Me puedo mover Por la pantalla De carga Ahora yo soy La pantalla De carga Mira Te cuento la historia Del Zelda Así rápido Mira Había una vez Un rey Acá bien perronzote En 3D Que aunque parezca Que no Está en 3D ¿Ves? Había un rey acá Bien perronzote Que tenía unas piedras Mágicas De la verdad Tú te agarrabas Una de esas No hombre Te ponías bien locochón Y creías que tenías poderes Luego resulta Que la gente dice Que rica la piedra ¿No? Entonces al fin Este vato se volvió Como su dios Porque era el señor Que traía la piedra Del cielo Que era como una especie De maná Drogadistesco Y luego después Resulta que se consiguió Una morrita ¿Sabes? Se llamaba Kimberly Tenía 15 años Acababa de salir De la secundaria Porque la habían expulsado No porque hubiera terminado Sus estudios Y se enamoró de ella Evidentemente La morrita rubia Agüerita De la niña bien Se enamoró del vato Que traía la piedra Como tiene que ser Era un señor de 28 Ya estaba grande para ella Pero a ella no le importaba Y toda la gente del pueblo Como era igual de Naka Dijo Sí, que viva el amor Y que viva la piedra Luego después de esto Pasaron las De lo que tiene que pasar ¿No? Llega el master de masters El que si es mercenario Mercenario Que es el dueño Del que pone la piedra Oye, que pocote ¿No? Y le dice Oye, ¿cómo te vas a casar tú Con el señor aquel? Si aquel vato es el chalán Nomás Ese es mi gato Y tú Tú Has de tener dinero Entonces la secuestró La secuestró Para poder Cobrar el rescate Porque este vato sabe Que la niña esta Era riquilla Se veía que tenía joyas Se veía que su papá Era rey Y luego después De este lado Mandó a todo un ejército De puro naco Naco es la gente Despreciable de México Podríamos llamarlo así Es la clase social No es cierto Ya, ya, en serio El punto es que Mandó a mucha raza Que era Que le entraba fuerte La piedra Tanto Que ya estaban Hasta desfigurados Y luego se pelearon Contra los nacos Que todavía no Que eran nuevos En el mercado Entonces estos vatos Tenían menos experiencia Total, a fin de cuentas Ganaron Y lo que pasó Fue que este vato Se convirtió En el máster supremo Que evidentemente No le iba a poder ganar Más bien Este vato No le iba a poder ganar Aquel monstruo gigantesco Pasadota de lanza Porque mira Se convirtió En una especie De pelo con malicia Y evidentemente Cuando ves que un vato Que tiene una forma Que va evolucionando Conforme pasa el tiempo Sabes que es una pelea Que de plano No puedes ganar Primero era un señor Medio normal Luego se convirtió En una especie De Krampus Luego se convirtió Ya en puro pelo Y ahí dices Ya es su tercera fase Y la macetada Entonces al final De cuentas perdieron ¿Y qué pasa? Que la niña bien esta Al final no se había muerto Estaba de parranda Y resulta que Tienen una espada Que era la clave Para matar al bicho este Que era puro pelo Que cortaba Esta vaina era especial Para cortar pelo Luego resulta Que se convirtió En un dragón ¿Por qué? Porque la gente fumaba piedra ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no inventé el juego Lo inventaron ellos Y la historia es así Tal cual Como te la estoy contando Mira Detalles más Detalles menos Así pasó La morra se convirtió En un dragón Y ya se acabó La historia ¿Por qué? Porque estos Dibujos los hicieron Hace más de 10 mil años Entonces A fin de cuentas Pues la historia Quedó aquí para ellos Esta chava Se convirtió En un dragón Para siempre Y apenas Hace unos 5 minutos La desconvertimos En un dragón Con el poder de Cristo Y del amor Me cansé Banda Quise mucho Nos vemos en el siguiente O tal vez La siguiente serie No lo sé Tal vez Ya veremos Chao, chao Los miembros del canal Suscríbanse Si ya están suscritos Vuelvanse miembros Si no son miembros Suscríbanse Si están suscritos Si son miembros Gracias Si no están suscritos Ni son miembros Suscríbanse Suscríbanse Y vuelvanse miembros Chao, chao